¡Hola a todos! Yo soy Eva, este es mi canal EvaVlogs. Sexta semana de este objetivo perder peso que estoy llevando a cabo. A ver, he estado fuera, he estado en Andorra, no he comido lo que yo suelo hacer. Básicamente comidas en casa de una en mano, cena en casa de otro, comer fuera. Tampoco puedes decirles, oye, pues a mí hazme una ensalada porque si no, pues como que no queda bien. Sí quiero decir que he caminado bastante, hay días que hemos superado los 20.000 pasos largos, largos. Pero la alimentación tengo que decir que no la he hecho muy allá. No me he pasado, no he tomado dulces, ni cosas que no debieran, ni azúcares. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que a mí como no me gusta el café con leche de los bares, cuando salíamos a desayunar me he tomado un cacaolato, que eso tiene azúcar. Entonces ahí sí que puedo decir que me he pasado en ese sentido. Tampoco me he hecho mi desayuno habitual. Entonces ha sido un poco más descontrol. ¿Qué ha pasado? Bueno, os voy a poner el peso de la semana pasada, para que veáis, y luego el de esta semana. Bueno, pues aquí está el peso de esta semana. Vamos bien, vamos muy bien. La semana pasada la acabé con 84,3, cosa que no está mal, había perdido bien de peso. Ya os digo que lo que yo he hecho esta semana no ha sido, ¿cómo decirlo? No ha sido controlado. O sea, no he medido tampoco las cantidades. Además, cuando me he dado cuenta que yo en casa, hablando con José, viendo la tele, que comemos ahí en el comedor los dos, controlo más lo que como, ¿no? Pero cuando estás fuera, te pones a hablar con uno o con otro sin darte cuenta, creo que me he dado cuenta que como más en sociedad. Así que tengo que comer sola. Tampoco me he apuntado lo que como, por lo tanto no he llevado ese control de me he pasado o no me he pasado. Entonces, claro, estáis intrigados, ¿verdad? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? He tenido estos días un dolor de espalda terrible. He vuelto a anolotil, he vuelto a estar hinchada, la palexia, que es la que yo tomo, pero como me dijo la doctora, cuando tuviera tanto dolor me tomara más cantidad. Bueno, pues estoy hinchada, no voy a decir que haya engordado. Ojito, 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 que daros un poquito más que luego pondré el peso. Pero sí que es verdad que a la que bajas la guardia o te atascas, no pierdes o recuperas. Entonces, yo vuelvo al libro, vuelvo a mi día a día. Esto es justo, es miércoles, lo vais a ver el sábado, pero yo me he pesado en miércoles nada más llegar de las vacaciones. Aquí me pongo ya seria, me pongo, o sea, se han acabado las vacaciones, se han acabado las visitas, hasta dentro de un par de semanas, que vienen, nada, una noche a dormir mi padre y mi hermana. Entonces, bueno, hasta ese día yo voy a ir a rajatabla. He sustituido mi café con leche caliente, porque ahora ya en verano no me apetece. Y en vez de tomar, pues, bebidas frías, mirad, es que por la mañana. Es café con leche de soja, con leche de soja. O sea, he cambiado café con leche por una leche de soja, con un café hecho así de brazo de la máquina, que tengo ahí o con el de cápsula, me dará igual, pero bueno, hoy lo he hecho con el de brazo, con leche de soja, y lo tengo fresquito, o sea, me apetece más fresquito. Y también tengo que decir que como tengo así del viaje, estoy cansada y tal, hoy no voy a desayunar, así que me he hecho un buen café con leche para mantenerme despierta, porque quería grabaros este vídeo y ya empezar con mi día a día. Cosas que he notado. Primero, que al comer en sociedad he comido más, porque ahora, lo noté anoche con la cena, me puse mi porción y dije, ostras, me quedo con mucha hambre. O sea, que estos días he tenido que comer de más. Y lo fácil que se dilata el estómago, y lo que cuesta volver a hacerlo pequeñito. Pero, volvemos a lo de siempre. También tengo que decir que la semana pasada tuve varios días, o sea, durante esta semana he tenido varios días de ansiedad controlada, porque como había mucha gente, la podía controlar, pero muchísima, muchísima ansiedad. Y por primera vez, hace muchísimo tiempo, el cuerpo me pedía dulce, pero de una manera que no os podéis imaginar. Encima yo tenía a mi nieta en casa, entonces, claro, había cosas dulces. En casa había huevos kinders, porque le compramos a mi nieta los huevos kinders, quedaban dos en la nevera, y le dije a mi hijo, por favor, cómeroslo, cómeroslo porque voy a ir a comérmelos yo. O sea, llegué hasta ese punto de nivel de ansiedad. De apuntito a apuntito. Me puse a hacer cuadrito, me puse a jugar a la Nintendo, me puse a hablar, a intentar, a limpiar, a intentar evadir esa ansiedad, que os aseguro me costó muchísimo controlarla. Pero, también tengo que decir que lo hice, y que me siento orgullosa por ello, ¿no? Tema caminar. Cada día, cada día, cada día estoy llegando a los 10.000 pasos, cosa que voy bien. En el cuerpo, sí que me lo noto yo, que estoy más, que he perdido bastante más de, o sea, he perdido volumen. Bueno, es que no se me ha ido muy bien, pero, bueno, he perdido volumen. A lo mejor la camiseta no es la más adecuada. Pero, también tengo que decir que, ahora, con el tema medicación, pues estoy hinchada. Esto es hinchazón, bajarán. Pero, como la cara apaga, entonces la gente, cuando te ve la cara, dice, uy, está más delgada. Uy, has engordado. Y no, a veces no es, además se nota cuando es hinchazón, a cuando es gordura, ¿no? A mí la gordura me sale empapadas, y cuando es hinchazón es de aquí. Y cuando es gordura, para mí es de aquí. Ya me conozco. Os voy a poner lo que peso ya, no voy a hacer esperar más. Voy a poneros lo que peso, y a ver qué opináis. Bueno, pues esta semana estamos un poquito estancados, pero bueno, no pasa nada. Seguiremos para adelante. He perdido 100 gramos. Y muchos me diréis, Eva, 100 gramos con el descontrol que has tenido de comidas, está muy bien. Claro, si yo esos 100 gramos, o sea, si yo ese descontrol de comida no lo hubiera tenido, con lo que yo he caminado, os aseguro que hubiera perdido bastante más. No me preocupa lo más mínimo. Sé que, bueno, que lo importante es perder. Y que hay veces, y sobre todo hay meses, que se pierde menos, por motivos, pues bueno, en este caso, un descontrol. Yo lo he dicho así, un descontrol. La suerte, que ya me había cerrado un poquito el estómago, y a lo mejor no me he pasado. Y que no, mi familia no es de comer cosas calóricas. El domingo sí que comí un arroz meloso, un arroz meloso que hizo mi cuñado, que estaba increíble. Que yo nomás me pongo un poquito, pero me pusieron un poco más, y os aseguro que me lo comí. Sí que es verdad que de la picada que pusieron, yo no comí nada. En eso tengo que estar orgullosa. Y pan tampoco comí ese día, porque claro, comí arroz y dije, no, no, pan no, por supuesto. En casa de mi madre para cenar, el sábado, comí pollo asado, con ensalada. Y ahí sí que me comí un trozo de pan. Ahí la pifié con el pan, pero bueno, tampoco no fue media barra, fue un trocito. Ya sabéis que yo intento quitarme carbohidratos, por la noche sobre todo, pero que tampoco me voy a fragelar. He perdido 100 gramos, gracias a lo que he caminado, no a lo que me he quitado, pero no me voy a fragelar mucho. Y el lunes comí con mi hermano, que comimos en un bar de tapas de allí de Andorra, pero a ver, ahí también me controlé bastante, porque comí, una tapa de oreja, pincho, caracoles de mar, de estos que van hervidos y con limón y ya está. ¿Y qué más comieron? Mi hermano pidió pescaditocito, yo me comí un buqueroncito y ya está. O sea, no me pasé, no comí cantidad. Ah, dos patatas bravas, es verdad, se me olvidaron las patatas bravas, con su salsa. Ahí está, pero a ver, que no pasa nada. O sea, realmente no puedo decir que he hecho una de un destrozo, ni he hecho una catástrofe, he perdido solo 100 gramos. Que sí que pienso, joleneba, si esta semana, con lo que has andado, te hubieras portado bien, hubieras comido bien, hubieras perdido bastante. Pero luego pienso, y la satisfacción de comer con tu familia, con tus seres queridos, pues eso también ayuda, ¿no? Y me siento bien, me siento bien, porque al caminar mucho, pues no he dejado que la comida se apodere del peso, ¿no? Vuelvo muy tranquila, vuelvo muy bien, vuelvo con ganas, por eso he grabado este vídeo hoy miércoles, para, normalmente lo grabo entre los jueves, yo me suelo pesar de martes a jueves, yo esta mañana quería hacerlo, porque yo hoy ya empiezo a cuidarme, y quería ver los estragos que habían pasado, yo pensaba que había ganado peso, tengo que decirlo, pero bueno, he perdido 100 gramos, no pasa nada. Ahora sí, me voy a poner con mi libro, mi libro yo, que ya sabéis que lo tenéis en Amazon, tenéis el link directo en la cajita de información, si lo queréis, en vez de comprarlo por Amazon, porque es una versión para imprimir, es una versión Killer, o queréis que os lo mande yo, y pagar por Bizum, tenéis dos opciones, me escribís un correo, la versión Killer de Amazon, algunas chicas que la han comprado, me han dicho, Eva es que no puedo imprimirlo, y yo se lo he mandado sin ningún problema, entonces, previo a comprobación, claro, es un libro que me ha costado un trabajo, un tiempo, y bueno, pues ahí está, que no es una colaboración, es mía, es mi libro, lo he hecho yo, lo he escrito yo, así que no es colaboración pagada, porque nadie me paga, tengo que deciros que, muchas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo, por todos los que estáis haciendo esto conmigo, vuelvo a repetir, lo repito, y hasta la saciedad soy pesada, no soy nutricionista, no soy dietista, sencillamente, perdí mucho peso, yo pesaba, bueno, lo visteis en el primer vídeo, pesaba 151 kilos, ahora estoy en 84, 200, que no está mal, después de un año raro, o sea, he estado como un año estancada, dos kilos para arriba, dos kilos para abajo, un kilo para arriba, un kilo para abajo, tres para arriba, dos para abajo, después de estar un año parada, estancada totalmente, incluso puede que haya recuperado algún kilo, esto ya no lo voy a decir, ya se queda ahí, pero si es verdad que antes estaba más delgada, podéis decirlo perfectamente, entonces, antes de llegar a volver a estar como estaba, porque desmadrarse es muy fácil, decidí poner cartas en el asunto otra vez, y volver a hacer lo mismo que ya me había funcionado anteriormente, vuelvo a repetir para las que me decís, si tienes que ir a un nutricionista, mi médico de cabecera me llega por todos mis problemas de salud, me lleva a ella, me pesa, me mide, me está haciendo analíticas para comprobar que no cojo anemia, que no afecta para nada la pérdida de peso a mi día a día, a mi vida, que no tengo ningún problema, que no me va a acarrear ningún problema de salud, y me está controlando ella lo que yo como, yo le llevo el libro a ella, cuando yo voy a verla al peso, yo le llevo el libro, le llevo fotos, ya sabes que yo en mi canal, Eva Blog y sus recetas, subo los que como, entonces ella los puede ver, yo le enseño más o menos dos o tres fotos que hago cada día, yo le enseño las fotos de más o menos las cantidades, y ella las supervisa, hasta ahora todo muy bien, tengo visita ahora en julio, en un par de semanitas, así que voy a ponerme las pilas, para que esté orgullosa de mí, tampoco quiero que diga, uy has perdido 10 kilos, porque no, porque tampoco sería sano, me regañaría, pero bueno, si pierdo un kilo, kilo y medio en un mes, pues oye, mejor que mejor, le hago el vídeo aquí, muchas gracias de verdad, por estar aquí cada día, por acompañarme, por formar parte de mi vida, que se os quiero un montón, que ánimo a todas, ánimo, que estos retbalones, si hubiera ganado peso, ya os lo digo, no hubiera pasado nada, estas cosas pasan, lo importante es, volver a coger al toro por los cuernos, como se suele decir, o volver a coger las riendas de la situación, y tirar para adelante, cada día, cada día, ser fuertes, valientes, y demostrar, que aquí estamos, que podemos, y que podemos con esto, y con todo lo que nos pongan por delante, muchas gracias por estar aquí, y ser felices, y hasta el próximo vídeo, nos vemos la semana que viene, que pasada. Gracias. 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 Gracias.